Las autoridades encontraron el cadáver en estado de descomposición del administrador de uno de los negocios del empresario Alex Berríos que fue encontrado muerto a disparos y con signos de tortura en el interior de un ataúd en un sector del departamento de Olancho días anteriores. Luis Núñez, de 22 años de edad, era administrador de un carguás localizado en la colonia América, al sur de la capital, negocio propiedad del malogrado empresario. Según las autoridades se les informó que el cuerpo de un hombre se encontraba en la segunda planta del negocio en estado de descomposición estableciéndose que la víctima era José Luis Núñez, de 22 años de edad, quien según el médico forense, el cuerpo podría tener unos 10 días de haber sido muerto. Núñez se encontraba desaparecido desde la semana pasada junto a dos mujeres que fugían como guardaespaldas del empresario, lo mismo que una empleada doméstica.